Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos El Control a un show en la notaría. Sí, les hablo de la promesa que hizo Gustavo Petro ante un notario de no expropiar la propiedad privada de ningún colombiano en un eventual gobierno suyo. En compañía de su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, del senador Alexander López, el senador presunto deudor moroso y camarógrafo de la campaña Gustavo Bolívar y los representantes a la Cámara David Racero y María José Pizarro, Petro firmó el documento que jurídicamente no significa nada. Así lo dijo el representante a la Cámara Germán Navas Talero, recién nombrado asesor jurídico de la campaña de Petro para una entrevista para Blu Radio. Es lo que usted dice, es de que una persona va a una notaría y deja una escritura, es una notaría, pero no vincula al gobierno nacional. El gobierno se vincula a través de decretos y de leyes o reformas constitucionales, no promesas electorales en notaría. Entonces eso es un saludo a la bandera, doctor Navas, básicamente. Si ustedes lo llaman así, para mí sí. Básicamente fue un show mediático para desviar la tensión sobre el pacto de la picota. Es decir, la construcción de, dice que un perdón social que fue hablado en la picota entre el hermano de Petro y los peores corruptos del país. Encabezado por Iván Moreno, el hermano de Samuel, el exalcalde de Bogotá, los dos que se robaron a Bogotá. Así habló Gustavo Petro desde la notaría sobre el compromiso, que como ya les dije, no tiene ningún efecto jurídico. Dentro del respeto profundo por la constitución y la ley, como presidente de todos y todas las colombianas, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. Como tantas otras de sus propuestas de campaña, el cuento de que va a expropiar a Petro le ha hecho mucho daño. Pues porque en Colombia muy pocos se le apuntan al cuento de la expropiación. Varios de los Petro Believers aplaudieron a Petro. Claro, lo que pasa es que no entienden nada del no efecto notarial. Así lo hizo Margarita Rosa de Francisco en su cuenta de Twitter. Qué importante este hecho para los que respetamos la propiedad privada y no nos interesa el modelo comunista. Recordemos que en la campaña de 2018, a Petro, que le encanta hablar de expropiación, le tocó firmar en mármol que se comprometía a no expropiar. En la plaza de Bolívar lo acompañaron personajes como Antanas Mocus, Angélica Lozano y Claudia López. Dos, que ya tienen un pie en la campaña de Petro otra vez. Petro parece que no aprende la lección de que aquí en Colombia nadie quiere que le quiten su propiedad privada. Pero él insiste en eso porque su propuesta económica nostálgica de la Rusia estalinista se trata de eso, de expropiar o democratizar. Así que recordemos algunos de los mensajes expropiadores, digo, democratizadores de Petro. Primero, cuando habló de quitarle, digo, comprarle la tierra a Incauca, propietaria de extensos cultivos de caña de azúcar en abril de 2018. Si Arrida Lune da el paso hacia el pacto social, ya él convertido en uno de los grandes empresarios históricos de este país para sentar las bases de esa sociedad de paz hacia adelante, bonito sería el gesto que decidiera una vez la Colombia humana sea gobierno en Colombia, vender su hacienda de Incauca al Estado para que el Estado la entregue al pueblo campesino y al pequeño y mediano productor agrario para producir alimentos industrializados en Colombia. Segundo, cuando dijo que también le compararía la tierra a Álvaro Uribe, porque además de que no lo quiere ni un poquito, a Petro no le gusta la ganadería ni los ganaderos. Comprar de las haciendas Álvaro Uribe Vélez. Tercero, este trino durante la cuarentena. Si el Estado compra las casas donde se ejercen desalojos criminales en tiempos de pandemia, se pueden acondicionar para centro de servicios y alojamiento a población vulnerable. Cuarto, y cómo dejar por fuera la propuesta de democratizar o expropiar las pensiones de más de 18 millones de colombianos que cotizan en los fondos privados de pensión. En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda ese plata a un fondo público con pensiones. Con esa plata se pagan inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto y al liberarlos los gasta en los viejos y en las viejas, no en el banquero, sino en los viejos y en las viejas que hoy no tienen pensión. Ahí tiene la fuente de financiación. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Pero luego dice Petro que... ¿En dónde he planteado expropiar? Gustavo Petro se pregunta que por qué es que le tienen miedo, que por qué dicen que él va a hacer algo que él supuestamente no ha dicho. Así como lo del pacto de la picota. Lo cierto es que Petro se parece mucho a Hugo Chávez, que por estos días está siendo muy recordado en las redes sociales, porque en su momento, antes de ser elegido democráticamente dictador, también se comprometió con no expropiar. Por supuesto, el segundo candidato en la contienda presidencial, que cada día se le acerca más y más en las encuestas a Petro, Fico Gutiérrez, reaccionó así al show notarial aquí en Vicky en Semana. ¿Cómo será que la gente no les cree que tuvieron que ir a esta notaría? Es que yo jamás tengo que explicar que no voy a expropiar, porque nunca lo haré. Pero ellos en el pasado sí lo han dicho. Ya han hablado de expropiar y han cambiado el término democratizar. Yo, por ejemplo, le hablo a las familias y a los ahorradores, por ejemplo, en los fondos de pensiones. ¿Cómo se llama quitar 350 billones de pesos que hay de ahorro de millones de colombianos en los fondos de pensiones, que no es un ahorro del Estado, sino que es un ahorro individual? ¿Eso cómo se llama? Expropiar o robarse de los recursos, por más que lo pinten de democratizar. Ellos han notificado, por ejemplo, a sectores económicos del país, del sector de la caña, por ejemplo, en el Valle, y en otro departamento donde les dicen que expropiarían esas tierras. Pero claro que lo han dicho, es que también está en grabaciones. Y después salen y dicen a pocos días de campaña que van y firman y que no lo van a hacer. Para ser francos, la campaña del candidato Petro no anda en su mejor momento. Eso de tener que ir a una notaría a realizar un acto que todo el mundo sabe que no tiene ninguna validez es un poco innecesario. Sobre todo porque ese compromiso ya lo había hecho en el 2018, solo que sobre mármol. Es que pareciera que se le hubieran acabado las ideas. ¿Por qué? ¿De qué sirve firmar en una notaría o jurar sobre mármol? Pues de nada. Así como hizo Juan Manuel Santos, que juró nunca subir los impuestos y terminó subiendo el IVA, del 16 al 19%. Va a terminar Angélica Lozano volviéndole a regalar una placa de mármol a Petro, así como hizo en el 2016 con Santos. Pero acá lo importante es tener muy claro que Hugo Chávez democratizó o expropió a Venezuela. Acabó con la propiedad privada, la producción de las empresas, los medios de comunicación y a los más pobres les tocó salir del país caminando a buscar qué comer en las canecas de las calles de los países latinoamericanos. Expropiar es ir en contra del modelo de la libertad de mercado establecido en la Constitución de 1991, de las libertades individuales y de la democracia como hoy la conocemos. La campaña se encuentra en su recta final y los candidatos ya han dicho de qué se tratan sus modelos de gobierno. Ahora falta que los ciudadanos decidan si quieren que los expropien o no. .